Hola chicas, chicos, buenas noches Aquí vengo con la cadena de favores 2, ¿vale? Segunda parte Bueno, vamos a comenzar Yo os voy a ir diciendo los nombres de cada persona Que me gustaría que se pasara por su canal Pasarse se podéis pasar toda la que queráis, por supuesto que sí Ahora ya está en ustedes, si se queréis suscribir o no Por supuesto que sí, porque habrá canales que a ustedes a lo menos nos interesen No sean de vuestro agrado Yo hay canales que me gustan más y canales que me gustan menos O me gusta más canales mejor de maquillaje O de ciertas cosas y a ti a lo mejor te gustan de otro estilo A ver si me entendéis Bueno, Rincón de León Pasarse por su canal porque tiene un canal precioso de manualidades De comprita que ya hace, de tal Tiene un canal muy, 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 muy variado De mi niña Ana, de Truco de Belleza Por favor, pasarse por su canal Truco Belleza, ¿eh? Que tiene un canal muy variado también Me encanta, ella hace tas, hace vídeos de compras De todo lo que, de todo Ella de todo hace un poco, ¿eh? De todo lo que ella puede porque ella es peluquera también Y ella tampoco no puede, no tiene el tiempo almojo como yo que estoy en mi casa Pero tiene un canal precioso No se lo podéis perder, ¿eh? Pasarse por su canal porque os va a encantar También por el canal de Alma Blanca Forever Llevo unos días suscrita a su canal Y me ha encantado Yo de tanto escuchar a mi amiga Luchita De nombrarla a esta chica Pues de una vez y de otra Yo la he ido viendo de vez en cuando He visto algún vídeo Pero hace unos días pues me suscribí a su corazón Y se lo dije, ¿eh? ¿Con qué alma? Creo que no se llama Alma Tiene otro nombre, ¿eh? No lo sé ¿Vale? Disculpa si te he dicho alma y no lo eres Yo creo que es otro nombre el que ella tiene Alma Blanca Forever Pasarse por su canal porque tiene un canal precioso Y eso nos maquillaje muy bonito Y unos vídeos preciosos Me encanta, me encanta su canal Mundo Eco Artesanal Por favor pasarse Es un vídeo, es un canal De cosas de manualidades Ella hace cosas preciosas Muchos vídeos de compra que tiene Un canal precioso O sea, es una chica estupenda No se lo podéis perder, ¿eh? No se lo podéis perder Estilo de corazones también Es un canal muy variado también Tiene cositas de todo Ella también ahora va a intentar Poner cositas nuevas en su canal también Como me lo ha dicho Que ahora va a empezar también A meter cosas nuevas en su canal ¿Eh? Para que sea todavía más variado Así que no se lo podéis perder, ¿eh? Pasarse por su canal Estilo de corazones Aquí tengo treinta y tantas chicas Entre chicas y chicas anotados, ¿eh? He apuntado todas las que he podido Para que se suscribáis Todas las personas que estén interesadas Lola Hernández También un canal de manualidades También No se lo podéis perder Se lo podéis meter En su canal Y buscarlo Porque tiene cosas preciosas Y unos vídeos de compra Preciosos Muy bonitos, ¿eh? Las personas que les gusten Los vídeos de manualidades Les va a encantar Además es una señora Que ya Es algo más joven Que yo creo que sí Pero bueno Tiene su edad Tiene Que no es tan joven No es muy joven ¿Vale? Yo me encanta A mí me encanta Me cae genial Mario Hernández Es un chaval Este chico es un chaval Que me dijo en comentarios En el canal De la primera parte De Cadena de favores Que lo visitaréis Es un chaval Yo no sé La edad que tendrá Si nueve Si diez años Yo no lo sé La verdad No sé la edad Que tiene este niño Si tiene más No lo sé Pero me gustó El vídeo que vi De cómo él se levanta Cómo se prepara El desayuno Cómo se averigua Sus cosas Y tiene un canal Muy bonito Es muy salado Yo me he suscrito A su canal Que lo sepáis Es muy lindo Muy mono Bueno No te glamour También no se lo podéis perder Tiene un vídeo También muy variado Hace muchos vídeos De cómo decorar su casa Cómo decorar su mantel Su cocina Sus baños Cómo decorar las cosas Con los productos De la navidad Hace también De vídeos de hostis De ropa Tiene un canal Muy variado Los caprichos De Jaisa también No se lo podéis perder Está estupendamente Me encanta Me encanta También tiene un canal De cosas de manualidades Ella hace muchas cosas De manualidades también De muchas compras También tiene muchos vídeos Es una chica estupenda Me queda genial Por favor pasase por su canal también Ya os lo he dicho Que se pasáis por el canal De todas las personas Que yo estoy nombrando Luego ya cada persona Es libre de quedarse En el canal O no quedarse Pero yo creo que Con todo lo que estoy mostrando aquí Os va a encantar Todas Y todo Rosa Niles Esta chica Tiene un canal De cosas de uñas Hace unas uñas preciosas De acrílico Y de gel Creo que de gel también No me acuerdo Y de compra de cosas de uñas Para la persona Que le gustan las cosas de uñas Precioso Tiene un canal precioso Bueno Alma Blanca Forever La he apuntado dos veces Ahora que te va a quedar Sin nombrarte Aquí te tengo Otra vez Bueno Karen Makeu Karen Makeu también Se pasáis por su canal Que también tiene un cara muy mono Se hace sus maquillajes De sus compritas Tiene un cara muy bonito Se pasáis por su canal Y lo visitáis ¿Vale? Suscribéis si se puede Si os gusta Suscribéis Que tiene un cara muy mono Consejos de belleza Con Mavi También Tiene un canal muy bonito Se pasáis por su canal Que tiene también un canal muy bonito Es una chica muy linda Y os recomiendo Que se paséis por su canal Porque es precioso Y una chica lindísima Mi niña linda cubana Por supuesto No se me puede quedar atrás Que se me quedaba atrás Y digo Eh Aquí el último Que eso Yo lo pongo Como que Así que linda cubana Que se suscribáis a su canal Porque es una chica topenda La hija de Yasoba Para la que no lo sepa Tiene dos niños preciosos Mi niña tan morenita Tan bonita como es Y mi niño Que son preciosos Son unas monerillas los dos Así que por favor A linda cubana La tenéis que visitar Y suscribirse Suscribirse Y con las demás igual Durden Top Este chico Acaba de ponerme Que me he puesto A subir A grabar el vídeo Y a grabar el vídeo Me pone este chico Dice Yo creo que no te va a dar tiempo De leerlo No lo vas a leer Tiene un canal Que lo tengo aquí puesto Solamente Tiene un vídeo Está empezando Top Películas de zombies Durden Parece ser que Lo que se dedica A cosas de vídeos De cosas de zombies Cosas de esas Para las personas Que les guste Esas cosas Pues mira Se puede pasar Y poder suscribirse Yo la verdad A mí Esas cosas No me gustan tanto No es una cosa Que a mí me ha traído Pero bueno Yo le digo aquí La que esté interesada O interesado Pues se pase por su canal Por supuesto que sí Todos tenemos El mismo derecho De que se suscriban A las personas Claro que sí Tampoco sé El chico Los demás vídeos De lo que va a ser Lo que va Tampoco lo sé El primer vídeo Que tiene el muchacho Tampoco sé Yo si va a tener Cosas más variadas O no No me ha dicho nada Tampoco creo Niki Guión bajo 90 De tecnología Y compra Este canal Está muy bonito Os recomiendo Que se paséis Por su canal Niki Guión bajo 90 Pasarse por su canal Porque está precioso Me encanta Dianjoma 100 Por supuesto Mi amiga Mariana Se suscribís A su canal también Que es una chica lindísima Por lo menos Para mí ¿Eh? 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 Perdonadme Corazón mágico Blog También Pasarse por su canal ¿Eh? Lo visitáis Mariana Por supuesto Como no No se lo podéis perder Tiene muchísimo Un vídeo Un canal precioso De recetas Y ya todos los vídeos Que tiene Creo que son de recetas Todos Trabaja mucho Con la olla Con la olla GM Con la Thermomix Con más Con más productos ¿Eh? Tiene un canal precioso Os recomiendo Que se paséis Por su canal ¿Vale? Así que Bueno Mari Besito Ana Recetas fáciles También Es un canal De cosas De vídeos De recetas Y me encanta Tiene un canal Precioso también ¿Eh? Es una chica lindísima De mi amiga Belén Roda Ahora no está subiendo Muchos vídeos Está muy ocupada Está trabajando Ella es periodista ¿Eh? Y está muy ocupada Pero de todas maneras Su canal Tiene vídeos preciosos ¿Eh? Así que pasarse Por su canal Es una chica lindísima ¿Eh? Os la recomiendo Vamos Os la recomiendo Dos platados También es una chica Que tiene Un canal De De uñas De uñas De porcelana Y eso Y tiene un canal Precioso De comprita De cosas De uñas De Tiene un canal Precioso Se paséis Por su canal Eso no está de mal Ustedes se paséis Por el canal De todas Y luego ya Si os gusta O más O os gusta menos Eso ya cada una Hacéis lo que Os parezca bien Pero Por pasarse por su canal No perdéis nada Tampoco También El canal De Angui Martí ¿Eh? De mi amiga Angui Por favor Pasarse por su canal Que es lindísima Tiene un canal Precioso Me encanta Pasarse por su canal Y suscribirse Yo sé que sabía Suscribir muchísimas Muchísimas Az Beautiful Meakeu También es un canal De mucho maquillaje Esta chica Se maquilla Lindísimamente Me encanta Como se maquilla Esta chica Tiene una mano Una habilidad En las manos Para maquillarse Que no veáis Por cierto Os voy a mostrar Mi maquillaje No sé si lo vais a ver No sé si lo vais a ver O no Es el marrón ¿Vale? Es el marrón Bueno Bueno Vamos a dejar Sin nombrar Tiene un canal De receta Precioso Y es una chica Lindísima Súper simpática También el canal De cocinando Con Eli Y GM Esta chica Hace recetas Con una otra GM Y es una chica Tupenda Tendrá mi edad Chico más o menos Años arriba Años abajo Tendrá más o menos Mi edad Y es buenísima Una chica lindísima Es muy simpática Y muy bien Mi niño Divo Nye Que no se me puede Quedar atrás Por supuesto No se lo podéis perder Porque es un chico Lindísimo Hace una uña Que te caga Una maravilla Me encanta Divo No es un hombre Bueno El cocinero justo Por supuesto También me encanta El canal de este chico Creo que ahora Llevo un tiempo Que no ha subido Pero su canal Lo tiene ahí Y si comentáis Véis los vídeos Seguro que os va a contestar Vamos encantados Y es un chico También muy lindo Os lo recomiendo muchísimo Mi amiga Mi niña Isabel Gague Por supuesto También un canal De manualidades De cosas de manualidades Ya hace cositas de manualidades Hace cosas Y compra de cosas de manualidades Y más Total Que se paséis por su canal Porque os va a encantar Y es una Es una linda señora Que me encanta Me cae súper genial Mi amiga Janet Pérez También no se lo podéis perder Es una señora Con unos cuarenta Y pocos años También Tiene un canal De maquillaje Y de compra Y de Vamos Genial A mí me encanta Yo la considero Mi amiga Y un canal precioso Lo recomiendo Cien por cien También Karen Niles Karen Niles También una chica Que tiene un vídeo De cosas de uñas De porcelana Y eso De compra Y total También que urináis También una chica Una señora Que sube vídeos También de cosas de uñas De porcelana Y eso Que es una maravilla Todas estas personas Que estoy nombrando Las cosas de las uñas No se las podéis perder Porque es una maravilla Lo que hace con las uñas Y lajo 2006 ¿Vale? También se paséis por su canal Y se suscribéis Que os va a encantar Hace mucho Videoblog Y vídeo También hace Recetas Total Hace muchísimas cosas Enseñando Muestra su casa Las cositas Que compra Para su casa nueva Que la está poniendo preciosa ¿Eh? Su casa la está poniendo divina De cositas Que va comprando Poquito a poco ¿Eh? Poquito a poco Como todo el mundo ¿Eh? Así que Os recomiendo Que se paséis por su canal Perdóname Toda la garganta seca Que Este vídeo Seguramente No lo voy a subir Esta noche Porque estoy subiendo otro Que creo que va a gustar Bueno Va a poner 50% ahora Desde esta tarde Que estaba puesto a subir No sabrás que pasa Que mi Mi ordenador Tarda muchísimo En subir los vídeos No sé que pasa Muchísimas horas Y horas Y horas Y horas Y horas De un vídeo de 10 minutos Se tira Si tiene 8 horas subiéndose No sé que es lo que le está pasando ahora ¿Vale? Bueno Pues venga Que besitos Que muchísimas gracias Por todos los suscriptores Suscriptoras nuevas ¿Eh? Que están haciendo muchísimo Ayer Ayer Allí por la tarde Entraré por la tarde Y anoche Se suscribieron 30 y 30 y algo personas No la llegué a contar Pero Vamos Hay días que Que es una cosa más Es una cosa De gente que se están suscribiendo A mi canal ¿Eh? Me encanta Bueno Que muchos besitos Que muchísimas gracias A los suscriptores nuevos A las nuevas A mis niñas Que las tengo hoy De siempre ¿Eh? Y a todos los que vengan Entrando nuevos Que me conozcan hoy A partir de hoy Pues bienvenido A mi canal ¿Vale? Venga Besito para todo y para todas Que me comentéis abajo ¿Eh? Venga Chao ¿Eh? 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 ¿Eh?